Buenas, bienvenidos a la parte 2 de la torta con postales que tuve que entregar. Recuerden que la parte 1 ya está publicada y es donde les muestro cómo la relleno. En este video les voy a mostrar cómo ganasheé la torta. La ganasheé con una ganache de chocolate semi-amargo, Fórmula 4x1, y la forré con pasta ballena, Fórmula H, que le di color con los colorantes Flavor. Para ganashear solamente utilizo un disco que lo pongo en la parte de abajo y en la parte de arriba lo voy alisando con una espátula. Y para forrar la torta utilizo el panel invertido o forrado en paneles que consiste en forrar la parte de arriba y después los laterales. De esta manera después al alisar la torta le vamos cortando los bordes y generamos los bordes filosos. Como vieron al retirar la torta de la heladera la seco un poco con una servilleta porque estaba muy húmeda y después me va a humedecer la pasta. Y para pegar la pasta a la torta utilizo algún pegamento comestible o también utilizo alcohol. Por último le corto todos los bordes de pasta y la doy vuelta en el plato que va a ser exhibida. Con el mismo pegamento comestible o también pueden utilizar glucosa derretida, pegué las fotos o postales y por último en la parte superior clavé el adorno. Y listo, comentame qué te pareció el resultado final.